Música Humilde al hablar, gran personalidad Soy gente inocorriente, no vayan a pensar mal Soy tranquilo, las cosas poco a poco se darán Con mi gente firme me verán Aquí nadie se me va a rajar Que la fiesta apenas va a empezar En la palapa se escucha sonar Muy buena música y demás Llegó la clica, bien prendida está Queriendo festejar Compa Lobo no se queda atrás Es muy buena su llantad Como gente que se me adelantó Los llevo en el corazón El chaval lo trae y se estiró Ay con qué pero no hay que ser presumido Luego en la escuela me inculcó mi padre En la humildad es pieza clave Muchos recuerdos todo en el cierreño Lo llevo en los pensamientos Que a la ordeña nos retiramos Por la navaja roletando Me lo llevo en el corazón ¡Que ya no! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video